Cumbia, 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 cumbia Y su maldosita Lupita FANTOCHE Primo de Claviguero Sarti Van a su chanverti a nuestras chicas junior Barby Berrutos Lavada de Chapultefer Peña de Claviguero Aquí en el lado gorrita De bien chico al taño El vacadito Richey y el mocho FANTOCHE Así Y que vaya mi ping, mi amorso FANTOCHE La valla Pantochera Escolera Tres urgentes A ti diablos paremes deslutes Patas para la pagocha Palio Pani, Oscar Gabi Esta pique aquí, pico y ven, eh FANTOCHE Para Richey y nuestro amor Así FANTOCHE FANTOCHE Ya tenemos un cigarrillo Así FANTOCHE Talla y líderes historiales Historianes Historiadores Para Chivas, Suki y Montpet Van a esta escala cojera Cuantoñino, D'Azio, Fabián Van a esta de la banda de Cajoña FANTOCHE 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 La hermosa Andri Ármen la cojeta Y la ojitos hermosos Gana Y parte del viejo en el señor López FANTOCHE Llega la vicegada Los más pachones Gleñas en el capitero Para Hernando Ángel Pachona Para Liris Brinca Chucón Para Chico Lantaño El famoso Concho Para Quintra Rango El chino Para Junior La de ojitos negro FANTOCHE El Gleñas FANTOCHE Y producciones con los ricos Ajá Cucu Cumbia Sabrosos dedes Brinco Rey Para París Amor Checo Los sabrosos dedes de López Bata B Pitufo Bapichulo Pitufo Y la banda del mercado Batocheros de Corazón Para El Cosa y El Guillo El sabor caro FANTOCHE Para Chico Lantaño Se va a morir Se me recordando al más sabroso 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 FANTOCHE Los malditos lamineros son su mambo El mambo son chompita El sabor la linda esme Para los primos bams La Miguelito FANTOCHE FANTOCHE Ajá Y al sonido y al rodillo Por delante yo detrás él Para DJ Germar Y somos la Chidina Dóxica Para Mauri Sonida Trix Internacional Para los G BANRO 22 Para 31 El famoso buen ocho a diciembre Fantoche Soldineros Chincaso TV Fantoche Así Vamos a la Joana Camargo El Ticino Federal Ari Romero De Puganpilias Siempre Fantoche Fantoche Mundo Soldineros TV Ya yo vengo a mi compadre Discos Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV